Poderosa, capaz, híbrida, sofisticado, avanzado, híbrido. Hey Google, let me miss messages. Es un mensaje de texto de Victor. Nos vemos pronto. De Honda, la marca más premiada en la historia de Current Driver 10 Best. Honda tiene un híbrido para ti. Hola Victor, ¿listo para jugar? A ver quién es el mejor driver. El Accord Hybrid y la CR-V Hybrid de Honda. Visita tu concesionario hoy. ¡Gracias!